Muy buenos días, el nombre mío es Marcos Mena y esta ha sido una semana bien maravillosa donde ha aprendido de que la familia Gana Life es más grande que lo que yo esperaba. Muchas gracias, muy buenos días, ha aprendido mucho, voy a seguir aprendiendo. Ahora voy de nuevo para Nueva York a aplicar lo que hoy he aprendido aquí. Gracias.